La Margarita Hierro impulsó este centro, junto a Manolo Romero, su marido, y junto al propio José Hierro. Este centro se inauguró en 2003, este edificio en noviembre de 2007, pero el proyecto empezó a andar en 2003. Tiene una larga prehistoria de la familia Hierro buscando apoyo institucional para poderlo llevar adelante. Finalmente fueron el Ayuntamiento de Getafe y la Comunidad de Madrid quienes lo acogieron. Funciona muy bien, es un centro muy vivo, además del carácter institucional que podéis ver a partir de esta conmemoración, tiene un carácter de centro cultural que respira, que está lleno de gente, que hay muchísimos grupos que hacen su actividad cultural aquí. Este año 2012 se cumple el 90 aniversario del nacimiento y el décimo de la muerte. Entonces hemos preparado una conmemoración extensa que se concentra, se inaugura en abril, porque él nació el 3 de abril. No se inauguró propiamente el 3 de abril porque coincidía con la previa Semana Santa. El otro acto importante que hacemos es el de clausura del año conmemorativo cerca de la fecha del fallecimiento de Hierro. Va a ser en diciembre. Son 10 años en ausencia de Hierro y va a reunir a sus compañeros de viaje, amigos, poetas cercanos. Será un acto con música, con intervenciones musicales de primer nivel y eso será en diciembre. Tenemos dos ramas, una acción formativa con talleres y seminarios y otra parte que es una acción cultural. Hay recitales o presentaciones de libros todas las semanas. Tenemos varios cursos anuales que terminarán ahora en junio y que lanzamos en septiembre. Se empieza en octubre, pero se formaliza en septiembre. Hay tres talleres de escritura poética que los llevan a la sala, se va a Chinchilla y Chus Arellano. Tenemos también un coro por las mañanas que lo lleva Aldo Cano, un psicólogo fantástico. Y luego hay muchos grupos que se reúnen aquí habitualmente para realizar tertulias literarias, clubs de lectura, charlas, conferencias. Es un centro que realmente tiene las puertas abiertas siempre que sean actividades sin ánimo de lucro y con vocación cultural. Tener ganas de escribir, que la escritura poética sea algo importante, que te apetece crecer en ello, investigar, disfrutarlo. Y simplemente con eso no hay más requisito que ese y una cuota económica que es muy, muy, muy asequible. Lo importante no es figurar en el mejor de los sentidos, no es solo ser leído y apreciado que a todos nos interesa. Pero yo creo que antes que eso lo importante es tener un sitio donde dar salida a esa inquietud. Lo importante que sucede aquí a diario es que la gente que necesita escribir lo necesita de verdad y necesita hablar de ello con los demás. Que haya un intercambio de ideas y eso se produce aquí todo el rato. Gente de todas las edades, de todas las procedencias sociales, con formaciones diversas, pero que funcionan muy bien como grupo. Y bueno, eso también es el arte docente de los profesores, que son excelentes. Pero bueno, yo creo que es una labor muy, muy importante la que se está haciendo. Gracias. 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 Gracias.